La fabricación de cualquier producto se divide en tres etapas, abastecimiento, transformación y producto final. En consecuencia, las materias primas son la base de cualquier negocio que fabrica y comercializa un producto. Saber en todo momento el dónde, el cuánto y el qué tengo almacenado para la producción puede volverse una misión costosa y caótica, haciendo imposible alcanzar los objetivos definidos por la compañía. Conscientes de este reto, Megalux Software Solutions ha desarrollado la respuesta ideal para completar Easy WMS, el módulo SGA para producción. Un módulo pensado para tener una trazabilidad exhaustiva de las materias primas desde el almacén hasta el producto final que se expide o se almacena. Esta solución digital le permite tener su centro de producción y su centro logístico en comunicación continua, con la posibilidad de configurar el sistema de la manera más idónea para la instalación. Entre algunos posibles escenarios de gestión se encuentran El módulo SGA para producción controla el abastecimiento de las líneas, el proceso de producción y la gestión del producto final. Y escenarios donde la gestión es conjunta con el mes. Por un lado, el módulo se encarga de abastecer las líneas de producción, mientras que por el otro, el mes se encarga de la producción, así como de la gestión del producto final. El mes se encarga del proceso de fabricación. Y el módulo de Easy WMS se encarga tanto de abastecer las líneas como de gestionar los productos finales. En este último caso, el SGA para producción empieza a trabajar cuando el sistema de producción o el ERP de la compañía envía el listado de materias primas y sus cantidades para elaborar el producto en cuestión. Una vez el módulo desglosa la lista, junto con Easy WMS, empiezan a trasladar las materias primas necesarias desde el almacén hasta producción. Las materias primas que abastecen el buffer de cada una de las líneas de producción pueden llegar en secuencia o en paralelo. Tras reunir todo lo necesario, se empiezan a consumir estas materias primas para la elaboración requerida. Con la elaboración terminada y el producto final en el buffer de salida, el SGA para producción da de alta el stock generado y lo etiqueta con la información correspondiente. A continuación, el software revisa las órdenes de salida por si existiera alguna orden liberada. En caso contrario, el stock será almacenado. Este módulo también genera un informe con toda la información esencial como las cantidades de materias primas consumidas y el lote de donde proviene cada una. En algunos casos, los datos finales del reporte deben ser revisados, ya que en toda línea de producción existe un margen de error conocido como merma. Además, gracias a la trazabilidad, se facilitan las tareas de localización de lotes caducados o defectuosos realizados con materias primas mal procesadas. El SGA para producción también es capaz de gestionar la generación de lotes, ya sea mediante las fechas de producción y o la caducidad. Este módulo de Mecalux Software Solutions aporta el control y la comunicación necesaria entre su almacén y su centro de producción, beneficiando a su negocio con una trazabilidad completa y precisa desde las materias primas consumidas hasta el producto final. Mecalux lleva más de 50 años en el sector logístico, consolidando miles de proyectos con soluciones innovadoras que cubren las necesidades del mercado. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video